Gracias por la invitación. Felices Pascuas para vos, todos los que nos están mirando. La Pascua siempre renueva la esperanza, así que agarrémonos de eso. Y segundo, sí, hace tiempo que no hablo, desde antes del Balotage, porque creo que este gobierno necesitaba y necesita todavía de un tiempo prudencial para ser juzgado. Ya pasaron casi cuatro meses. Entonces, hay cosas que están funcionando, hay cosas que el presidente Milley prometió que iba a hacer en campaña y las está haciendo de una manera muy violenta. Hay otras que no son tan como las prometió en la campaña. Y por supuesto la preocupación que todos tenemos es que este experimento termine bien. Porque en el experimento no está solamente la discusión de la idea de la libertad. Está la vida de millones de argentinos, que son parte del experimento. Entonces, por esa razón el silencio de todos estos meses. ¿Por qué crees que, hablando de experimento, tantos argentinos validaron ese experimento? Porque digo, había dos opciones en el Balotage. Una que era más de la política tradicional, pero recontra tradicional. Y otra que era como la antipolítica. ¿Por qué crees que hubo un respaldo tan contundente? El Balotage siempre lo define el voto en contra de. No solamente en esta experiencia, sino en prácticamente todas las experiencias en el mundo. Y lo vamos a ver quizás este año en la región. Hay elecciones importantes en Uruguay, en México. Bueno, por supuesto en Estados Unidos. Que no hay Balotage, pero la primera vuelta es entre los dos contendientes. Y lo que pasó en Argentina fue que en la primera vuelta ganó Milley, pero muy justito, con 30% de los votos. Y después en el Balotage hubo más voto negativo en contra de Massa que en contra de Milley. Y ahora la discusión es de quién son esos votos, básicamente. Yo creo que lo que pasó es que la sociedad se hartó del modelo anterior, sin ninguna duda. El modelo anterior que llevó todo el mal manejo y la mala praxis a un extremo, como ustedes lo estaban discutiendo recién con Luis. Y entonces la sociedad terminó eligiendo entre esos dos extremos en contra del extremo que ya conocía y a favor de la esperanza de un cambio. Pero lo que estamos atravesando desde que asumió Milley es esta, no diría contradicción, pero esta curiosidad en la que la sociedad le dio un mandato a Milley de cambio, pero no le dio las herramientas y los instrumentos para cambiar. Porque las minorías están en ambas cámaras, porque hay un contralor del poder, en este caso legislativo, que está muy marcado. Y hay que ver quién prima más. Y hay que ver cuál es realmente la intención de Milley. Si la intención de Milley es cambiar dentro de un esquema republicano, bueno, tiene que atender esa situación, aprender de los errores del inicio. Estamos ya sobre fin de marzo, José, y todavía no aprobaron ni una sola ley en el Congreso. El DNU está discutido, no solamente en el Senado, sino con amparos en distintos juzgados. Yo justo hoy recordaba, antes de venir, el 30 de marzo del 2016, nosotros aprobamos la ley para resolver la cuestión con los holdouts en las Cortes de Nueva York, un tema que venía postergándose durante cuantos años. Y teníamos minorías, no tan pequeñas como las que tiene Milley, pero teníamos minorías y conseguimos el apoyo. Yo me acuerdo que ese 30 de marzo yo estaba ahí viendo el debate en el Senado, y el mejor discurso fue el de Pichetto, que en ese momento era opositor, no te diría cérrimo, pero opositor frontal. Era peronista explícito. Exactamente, y bueno, logramos a lo largo del año 2016, no sé cuántas fueron las leyes, pero fueron muchas las leyes que se aprobaron, y es importante que las reformas y los cambios se aprueben por ley, porque, a ver, están mirando no solamente los argentinos que la sufren, sino también los que tienen posibilidad de ser parte del cambio con inversión y trayendo sus ahorros y demás, y si estas cosas son frágiles, como son hasta ahora todas las medidas que ha tomado el gobierno de Milley, y bueno, el que toma la decisión espera a que tenga alguna continuidad, ¿no? El famoso wait and see. Sí, espera que sea viable desde el punto de vista social, que es un gran interrogante, pero también espera que tenga, a ver, el arraigo institucional de que esto no va a cambiar a los dos minutos, ¿no? Y en eso me parece que Milley tendría que aprender esa lección, porque no es acá una discusión de el cambio, digamos, puro, y si no es el cambio puro, entonces no, y no me dejaron gobernar. No, a Milley lo votaron para que él gobierne con los instrumentos que tiene y para que con esos instrumentos cambie. Entonces, me parece que esta cuestión de discutir si se puede o no, o si se debe o no, coordinar y buscar el consenso en el Congreso, es increíble que todavía sea una discusión. Y ahí hay un punto, porque mucha gente se enoja, a mí me pasó de hablar lo mismo y pensar exactamente igual que vos, y se enojan diciendo, bueno, no la ves o demás. Hay que tener en cuenta que por ahí, quien nos está mirando en esta etapa dice, bueno, ideológicamente estoy de acuerdo con las medidas que están tomando, pero el día de mañana, si viene otro gobierno que está en las antípodas, va a tener la misma posibilidad y la misma fragilidad, si no pasa por el Congreso, de ir de un lado a otro, y así la Argentina, no sé qué opinas, pero no sale más. Obvio que no. A ver, el DNU, si es de Milley me gusta, si es de Cristina no me gusta. O sea, el DNU que además se aprobó durante el funcionamiento del Congreso, y que es difícil pensar que las no sé cuántas leyes que se modificaron con el DNU requerían una emergencia absoluta en esa semana. Entonces me parece que hay que tener, a ver, yo entiendo que Milley ganó insultando a la casta, y entonces ahora le genera un problema la negociación con la casta. Milley ganó y dijo, señores, estamos en una hiperinflación del 7.000%, Bueno, ¿qué esperó que iba a pasar? La gente reacciona frente a eso. Los formadores de precios dijeron, ah, estamos en hiperinflación, incluso peor de la que yo creía, me cubro. Fijate el problema que tiene ahora el equipo económico. Dicen, ah, bueno, subieron los precios demasiado rápido. Sí, pero subieron los precios demasiado rápido porque el presidente de la nación le decía, estamos en una hiperinflación del 7.000%. Entonces, cuando manejas mal las expectativas en economía, el resultado inexorable es la recesión. Y hoy Argentina está atravesando una recesión muy, muy fuerte. En gran medida producto de lo que hizo Massa, pero en alguna medida también como resultado de estos primeros 100 días donde algunas cosas no se ordenaron de la manera que se tendrían que haber ordenado. Entonces, la construcción cayendo un 30%, el salario real cayendo un 20%, las jubilaciones, ustedes discutían con Luis, las jubilaciones. ¿La mitad del ahorro fiscal del gobierno en los primeros dos meses del año? Bueno, la mitad es ajuste a los jubilados. Bueno, eso no fue lo que propuso o lo que proponía o lo que prometía mi ley en campaña. Y con el DNU, es cierto que con el DNU los jubilados van a mejorar un poco de acá a junio, pero después se mantiene igual. El ajuste de Massa es como que queda ya, digamos, ratificado en ese DNU. Y yo te doy un número que creo que es importante que lo discutamos. Los cálculos son que durante este año el gobierno de mi ley se va a ahorrar, respecto al año anterior, más de 6 billones de pesos en jubilaciones. Para mí eso no es un ahorro y ni es un ajuste fiscal de calidad, digamos. Le está sacando del bolsillo a cada jubilado el equivalente a un millón de pesos durante todo el año. Un millón de pesos a cada jubilado. No creo que sea sostenible eso, no solamente porque puede haber cuestión judicial, como ustedes lo planteaban también en el caso de los salarios públicos, sino también porque desde el punto de vista social es insostenible. Entonces me parece que está faltando esa idea de la segunda vuelta de las cosas que se hacen. En economía todo tiene consecuencias, nada es lineal. Entonces si vos vas demasiado rápido, provocás la recesión que podrías haber evitado al provocar la recesión cae la actividad económica, pero también caen las ventas. Al caer las ventas cae la recaudación de impuestos y una vez que cayó la recaudación de impuestos todavía te estás teniendo que ajustar todavía más el gasto. Entonces entras en un círculo vicioso que es realmente muy complejo, que te lleva, además inexorablemente, esperemos que no entremos ahí, en la última parte de una recesión que es la caída del empleo. Ustedes se preguntaban, bueno, hasta ahora hay un apoyo a mi ley en las encuestas. Te aclaro que es más o menos el mismo, si mirás la ditela que vos mencionaste, es lo mismo que tenía Macri durante todo el primer año de gestión, para poner la cosa en contexto. Pero cuando la recesión es tan profunda que llega al mercado laboral, entonces ya todos los que votaron por mi ley tienen a alguien conocido que perdió el empleo, o alguien en la familia que perdió el empleo, y ahí se hace mucho más cuesta arriba este proceso de cambio que quiere llevar adelante a mi ley. Y la idea esta de B corta, que se habla ahora de está cayendo, esto lo decía el equipo económico, para después rebotar y tener una mejora, ¿eso no es así de acuerdo a tu punto de vista? Eso, mira, la única vez que vimos una B corta en Argentina, en los últimos, no sé, 20 años, fue en la pandemia. La pandemia fue realmente una B corta. Caída muy fuerte y recuperación muy fuerte, porque era un factor totalmente distinto. En las recesiones tradicionales, donde hay, como te decía antes, un error de expectativas, en el mejor de los casos tiene forma de U. Hay muchas recesiones en Argentina que tuvieron forma de L. Vos podrías decir, bueno, esto es un cambio, es distinto, y en muchas cosas lo que hace mi ley es diferente. Pero bueno, si no se atiende la cuestión central de que la caída del ingreso en términos reales es muy, muy fuerte, no veo de qué manera la recuperación económica va a ser en forma de B, porque no tenés la demanda interna y porque no teniendo, yo diría, la protección institucional de las reformas estructurales a las que apunta mi ley, tampoco tenés la inversión. Y si además le agregás que en el diseño de la política económica hay un atraso cambiario, llámenlo como lo quieran llamar, pero el dólar yendo a 2% mensual, la tasa de interés al 6% y la inflación al 10%, no es una combinación de variables que se resuelva. Hoy, te digo más, estamos entrando a la cosecha de la soja que el gobierno la espera, yo diría, prácticamente con desesperación. El tipo de cambio de exportación de hoy ya es un 25% más bajo que lo que era cuando asumió mi ley. Mirá vos ese porcentaje. ¿Por qué te digo esto? Porque no te olvides que al final de la gestión de masa el exportador tenía la posibilidad de liquidar 50% en el oficial y 50% en el contado con liqui. Cuando viene mi ley, corrige el tipo de cambio oficial, pero también corrige esa mezcla, ese mix, y va a 80% al oficial y 20% al contado con liqui. Además, el contado con liqui se quedó. Entonces, cuando vos contabilizás los 900 y pico de pesos que recibe hoy un exportador por cada dólar que vende en el mercado y los comparás con lo que recibía antes de mi ley, es una caída de 25% en términos reales. Entonces, ¿de dónde van a venir los dólares que necesita Argentina para recuperarse? Hasta ahora los pusieron los importadores nomás. Esto vos lo habrás explicado. Lo que hizo mi ley cuando asumió, dijo, bueno, voy a ordenar este, no quiero usar las palabras que usa Malena de masa, pero voy a ordenar este lío de las importaciones, que además había una corrupción fenomenal, los CIRA, todo eso, y dijo un cronograma más sencillo. Pero en ese cronograma, básicamente lo que hizo, pateó un mes y medio de importaciones. O sea, hasta ahora el Banco Central mejoró su recuperación de las reservas con 10 mil millones de dólares que los importadores no ejecutaron ahora, pero que van a terminar ejecutando. Entonces, es todo frágil. Esto es lo que quiero decir. También es cierto que venías de una caja tremendamente frágil. ¿Cómo definís, si tuvieras que poner un título, viste que se habla mucho de dónde venías? Ahora está frágil, antes estaba que era un campo minado. Absolutamente, sí. Era un campo minado, lo dijimos tantas veces acá, a nadie le deseaba yo el cargo de Ministro de Economía en esta gestión. Y mirá que a nosotros nos tocó una brava, ¿no? Pero el campo minado no justifica que después te equivoques al cortar el cable equivocado. Vamos a mostrar un poco de historia reciente para ver el futuro que viene en materia económica. En minutos vamos a hablar también con Fernan Quiroz, que ya está acá en nuestros estudios, sobre lo que te está pasando a vos con el tema del dengue, qué está pasando en la ciudad, qué pasa a nivel internacional. Pero quiero compartir el momento del fin del cepo. Yo me acuerdo de esa época como si fuera hoy, hacía mucho calor en esa sala. Aparecieron las personas que van a ver ahora y dijeron lo siguiente. Lo vemos. Buenas tardes a todos. Se ve que esperan algún anuncio, ¿no? Y nosotros estamos muy contentos de poder hoy anunciar el final del cepo cambiario en Argentina. Saben que la convocatoria era para exactamente hacer este anuncio. En estos momentos el Banco Central está en una reunión de directorio encarando las medidas que le tocan al Banco Central. Y nosotros estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer durante la campaña. Y ahí sigue esto con qué es lo que finalmente hicieron. 20 segundos más. ¿Lo tenemos de lo que decía Alfonso Pegado a eso? Bueno, seguía la historia diciendo, hemos decidido, que era el título, levantar el cepo. Así es. ¿Se puede levantar el cepo ahora? Es dramático el contraste, ahora vemos la imagen, ¿no? Lo que pueden hacer ocho años sobre las canas, por lo menos. No, la función pública también. Es el lado B de la... No, 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 no nos podemos quejar, ¿eh? Pasamos mucho tiempo, pero... Bueno, no, en pandemia, te acordás la barba también. Sí, también, sí. No, ahora se habla mucho del fin del cepo. Sí. ¿Se puede salir del cepo como estamos? Yo creo que se debe salir lo más rápido posible y creo que el gobierno hace bien en ser prudente, en no atolondrarse, por lo menos en eso. Creo que en la parte fiscal quizás se atolondró, en el tema cambiario lo viene manejando con más prudencia. Pero también creo que el gobierno en estos dos o tres meses que viene, que se pintan que van a ser muy duros por alguna de las cosas que decíamos antes, va a necesitar dar alguna buena noticia. Nosotros, vos fíjate cómo arrancamos esa conferencia de prensa, ¿no? Venimos con alegría a dar la buena noticia de la salida del cepo. Y de esa manera se interpretó en ese momento y creo que de ese mismo modo se podría interpretar ahora, ¿no? En un momento donde a mi ley le cuesta avanzar, tiene tropiezos en el Congreso y toda esta cuestión, y la gente está sufriendo y está sufriendo mucho, sacarle de encima el cepo cambiario puede ser algo muy bueno para todos y puede ser bueno para el gobierno de mi ley también. Entonces yo creo que cuanto antes mejor. Yo entiendo que hay discusiones, entiendo que el Fondo Monetario no quiere que se apuren. Entiendo también que mi ley, a ver, no entiendo, mi ley lo decía en campaña y lo decía después de ganar el balotaje, ya tengo todo cerrado, me van a dar no sé cuántos millones, miles de millones de dólares de afuera. Nosotros sí los conseguimos antes de abrir el cepo. El gobierno de Miguel, mi ley no los ha conseguido todavía, ¿no? Entonces esa fragilidad está ahí y ellos son los que pueden decidir. La gran diferencia, si querés, José, respecto de ese día caluroso de diciembre del 2015, es que hoy hay muchos más pesos atrapados y hay muchos más dólares comprometidos en esta deuda comercial que el gobierno no terminó de resolver, porque lo que absorbió vía bonos del Banco Central, los Boprial, lo acumuló por otro lado con este esquema de importadores a los que les pidió un mes y medio de desfasaje. Entonces, comparando con la experiencia del 2015, hay muchos más pesos atrapados y muchos más dólares comprometidos, pero también es cierto que la profundidad de la recesión, la caída del salario, el aumento de las tarifas que anunciaron, todo eso es mucho más doloroso que durante el gobierno de Macri. Entonces, me parece que si ellos no ofrecen una buena noticia antes del 25 de mayo, me preocupa que el gobierno tenga problemas. Alfonso, decías del experimento como tal, así lo llamaste, pero hay mucha gente muy ilusionada en que salga bien. Hay muchos que dicen, sobre todo en la clase más trabajadora, que la está pasando muy, pero muy mal, y dicen, bueno, pero tengo una esperanza, están ordenando la economía, viene algo mejor. ¿Qué hace falta para que esto salga bien? Hay como una tensión entre la esperanza y el dolor de las medidas que se tomaron hasta ahora. Vos mencionabas un informe de confianza en el gobierno de la DITELA, o de confianza en el consumidor, perdón. Es muy interesante ver como la línea de la situación actual cuando le preguntan a cada persona o a cada familia, la situación actual va así, en picada para abajo, y las expectativas a futuro van para arriba. Y por supuesto que mi ley está como contando con ese apoyo, pero lo vimos en muchas instancias de la historia argentina. Esas dos curvas que ahora están divorciadas, en algún momento se juntan. Y la duda es si se juntan porque el dolor provoca la caída de la esperanza, o porque la esperanza y aciertos económicos terminan de mejorar la situación presente o la situación actual. Y yo espero que el gobierno esté mirando eso, porque como te decía antes, mi sensación es que el esquema económico de mi ley es lineal y es bastante rústico, es poco, yo diría que poco quirúrgico, por ponerlo de alguna manera, y poco cuidadoso. Y no es solamente importante el qué haces, sino el cómo haces. Y en este recorrido la secuencia también es importante. Entonces yo creo que ellos, por supuesto, que tienen tiempo para corregir y para empatizar y para encontrar las instancias donde esas dos líneas se vayan acomodando solas. El riesgo es que en algún momento se rompa la paciencia, y eso lo hemos visto muchas veces en la historia argentina. Y ese, a ver, cuando eso sucede, bueno, es bastante más difícil remarla, porque vas remándola contra corriente. Y la verdad que si esto sale mal, lo que viene después no quiero ni imaginarme. Entonces, por supuesto que todos queremos que le vaya bien. Ahora, también queremos que se deje ayudar. Y dejarse ayudar, que la última, ¿qué sería? Y dejarse ayudar es por lo menos sentarse a discutir con los otros poderes que tienen tanta legitimidad como él. Incluso hasta podrías pensar algunos gobernadores, la discusión con los gobernadores es bastante amplia. Yo creo que en alguna medida las provincias tenían demasiados beneficios fiscales versus el Estado, pero también es cierto que si no tenés los gobernadores no podés acompañar, y los gobernadores en algunas provincias tuvieron más votos que mi ley. Entonces, la legitimidad es de todos. Y me parece que, a ver, si se toma en serio realmente la convocatoria del 25 de mayo y responde toda la dirigencia política, creo que ahí puede haber un camino de salida. Pero hasta ahora, como está planteado, yo te invito a que firmes estos 10 puntos y antes te hago este test y me tenés que cumplir estas condiciones. Eso es lo que creo que le está faltando a este gobierno. Y consensuar no es entregarse a la casta, es entender las reglas de juego de la política y de la República como sucede en cualquier lugar del mundo. Como sucede en cualquier lugar del mundo. La última, ahora sí, la última que te hago tiene que ver con el tema de las jubilaciones. Dos cuestiones. Una, jubilaciones por un tema técnico, le ponía así Luis Toto Caputo, el Ministro de Economía, ponía que por cuestiones administrativas se iba a pagar en dos etapas. Y por otra, esta de cuánto pesan realmente las empresas públicas dentro de nuestra macro. A ver, respecto a las jubilaciones, tenemos que creerle al Ministro, no tenemos por qué pensar otra cosa. Pero igual digo, a ver, si había un tema en el que se le podía poner bastante pila y bastante energía a la cuestión administrativa, era para llegar cuanto antes a los jubilados que están sufriendo y la están pasando muy muy mal. Entonces no sé cómo es exactamente la cuestión administrativa, pero hubiera sido mejor no tenerla. No descarto que haya una cuestión además de administrativa judicial, que se esté pensando, por eso separan los distintos pagos. Y este es otro tema a considerar. Los otros también juegan. Ustedes están hablando de los distintos despidos en el sector público. Nosotros nunca anunciamos, pero en la parte que me tocó a mí en el Ministerio de Economía, nosotros echamos al 15% de los empleados, casi 20, 3.000 empleados. Vos me escuchaste a mí salir a anunciar, vamos a rajar a tantos empleados públicos o no. Lo hicimos de manera quirúrgica y atendiendo las cuestiones legales. El riesgo de ir de manera atolondrada es que después los tiempos de la justicia son otros. Y que cuando llegue la justicia te diga, bueno, muy bien, usted en su momento lo hacía, porque tenía un mandato, pero como no atendió no solo las cuestiones administrativas, sino las cuestiones básicas de equidad, ahora resulta que usted no se ahorró todo lo que dijo que se ahorraba, sino que va a tener que compensar a los que dijo que no los iba a compensar. Entonces, el juego es un juego de mediano plazo, que se juega en varias etapas. Entonces, esa es la perspectiva que creo que hay que tener. Y vos preguntabas... Empresas estatales. Empresas estatales, bueno, a ver, el déficit de las empresas públicas estatales el año pasado fue de un poquito más de un punto del PBI. Obviamente que ese es un lugar donde se puede mejorar la eficiencia del gasto público. Está bien tener la discusión de si hay cosas que tiene que hacer el Estado o no tiene que hacer el Estado. Pero de vuelta depende mucho de la secuencia y depende mucho de que se cumplan con los procedimientos. La estrategia de mi ley es asustar a todos, creo que no hay otra manera de hacerlo, pero hay que ver después en la práctica cómo se lleva eso a cabo y cómo se lleva adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, José, por la invitación. Veamos este documental y ya vamos a hablar con el Ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós. Gracias. Gracias. Gracias.